Gracias y paz a todos mis hermanos. Con alegría les participo de este video en el que contemplamos el trabajo realizado, pero sobre todo la obra de Dios en nosotros, ya que nos regaló tiempos favorables y climas apropiados para que pudiéramos celebrar nuestra fiesta patronal en honor a San Felipe de Jesús. A lo largo de esta fiesta hemos compartido la fe. El primer día, que fue jueves primero de febrero, juntos participamos de la misa solemne, hora santa y confesiones. El viernes por la mañana celebramos nuestra caminata para la bendición de las velas, celebrando la presentación del Señor Jesús en el templo. Con una peregrinación a las 5.30 de la mañana, adoramos al Señor Jesús, celebramos misa de alba y compartimos los alimentos. Por la tarde, juntos participamos de la misa solemne y posteriormente vimos un documental de San Felipe de Jesús. El sábado por la mañana hemos tenido la vigilia de reparación de la Santísima Virgen María, en hora santa, confesiones, comunión sacramental, meditación del Santo Rosario. En la tarde, la carmes que juntos hemos realizado por la gracia de Dios, siendo ella todo un gran éxito. El domingo fue el día que celebramos de manera común, pero siempre extraordinaria porque el Señor se muestra siempre grande. Celebramos el día del seminario y nos visitó un seminarista que nos ha participado en la meditación del Evangelio. Todo ha sido don y gracia. Día lunes, 5 de febrero, celebramos misa solemne para hacer cierre y clausura de la fiesta patronal de San Felipe de Jesús. Dentro del marco de esta fiesta, juntos participamos del día de la vida consagrada, del día de la jornada del día del seminario por las vocaciones sacerdotales y hemos meditado juntos la vida de San Felipe de Jesús. Todo ha sido una invitación a consagrar nuestra vida a Dios. Animémonos pues, hermanos, y que el Señor te muestre su rostro, que dé su paz, que conceda su bendición. A todos muchas gracias, que el Señor sea su mejor, más grande y la única recompensa que tu corazón desca. Paz y bien, mis hermanos. Paz y bien. Su Dios nos dio, su vida nos dio.